Se tomó la decisión de levantar la medida a raíz de un diálogo que tuvimos por intermedio de la municipalidad de la ciudad de Formosa con las autoridades del Ministerio de Salud, a lo cual se ha llegado a un acuerdo de que a partir de la semana que viene se estarán empezando a vacunar según la clase y la edad de los trabajadores, a la cual va a disminuir la tanda de trabajadores que no perciben la vacuna en contra del COVID-19. Como así también se han intensificado el día de hoy el saneamiento de las unidades en la cabecera y en el punto medio del recorrido. Esto hace a que podamos combatir a este virus que tanto nos está azotando y también pedirle a la ciudadanía, a los pasajeros, de que se respete lo más posible el protocolo en lo que respecta al uso de barbijo, el alcohol en gel, el distanciamiento. En el día de hoy los delegados de ambos gremios se hicieron presentes en las cabeceras, en el centro, subiendo y colaborando también para el saneamiento de las unidades. Esto hace a que conjuntamente podamos combatir este virus, tanto pasajeros, choferes, sindicalistas y todo lo que podamos hacer como para contrarrestar la creciente de este contagio. Lo positivo de todo esto es que hemos llegado a un acuerdo. Se pudo restablecer el servicio del transporte urbano de pasajeros con todos los protocolos correspondientes al COVID-19. Estos días hubo más casos positivos, hasta el día domingo y lunes. Hoy no se reportaron casos, así que bueno, hoy empezamos con una modalidad más frecuente para combatir a este virus con el saneamiento de las unidades, tanto en cabecera como en puntos medios de recorrido. Con lo positivo de todo esto, que a partir de la semana que viene van a empezar a ser vacunados los trabajadores. ¡Gracias!